...se vio en la ciudad de Comayagua. Hoy presentamos... La Chancha. Todo comenzó en el barrio arriba de Comayagua cuando unos jóvenes salieron de una cantina medio borrachos. Uno de ellos decía... Hombre, qué rico yo para la noche, jodido. Yo no creo que te van a levantarme de Comayagua, están locos, ¿verdad? Yo le puedo decir una cosa, no le tengo miedo a nada, joven. Eh, déjenme hablar brutadas, hombre, que por esta calle, que salga de una papada. Es que vos no tenés que caiga en pantalmas, ¿verdad? Yo le oí a los vecinos que el otro día le estaban dando de beber agua de ruda a un muchacho que se llamaba Aníbal. Ya lo había estado ahogado, hermano. Bueno, bueno. Dije que iba por esta misma calle. ¡Pándame, dale un tempan! No, hombre. Es que la gente se imagina cosas. Y por eso ven diablos en calzón, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, pón, buen amigo. Pero, fue muy ruta en tu gana. ¡Ja, ja, ja! Y precisamente la gente se expuso el tío, ¿verdad? Es que le saben más borrar a la gente. Yo les digo lo que la gente me estaba comentando. Además de ese muchacho, no se mete con nadie. Mejor hicémonos el otro mexicano. Ah, esto antes traíste la bostella, ¿verdad? ¡Eh! ¡Ya! ¡Claro, hombre! ¡Aquí la hacen la bolsa para que nos queden! ¡Para que nos queden! ¡Para que nos queden! ¡Para que nos queden! Hombre, te felicito aunque sea supersticioso. ¡Me pasa! ¡Ah, pero no! ¡Para que no se lo vayas a tomar todo, que vos los trajo, hombre! ¡Dónde me gustó eso, hombre! ¡Para que me gustó eso, hombre! ¡Para que me gustó! ¿Qué quiere decirle antiguo, mejor? ¿Qué pasó? Que me traje los chicharrones en la bolsa por si faltó. ¡Para que! ¡Para que ya parecemos a estanco ambulante! ¡Para que me gustó, mejor! ¡Hijo de compadre! ¡Para que me gustó! ¡Para que me gustó! ¡Para que me gustó! ¡Para que me gustó! Los amigos detectaron el acera de una casa vecina para seguir bebiendo. Y como era la medianoche, nadie pasaba por ahí. Escucharon que por la calle oscura se acercaba alguien. ¡Ah! 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 la borraquera y corrieron como almas que se lleva el diablo, pero la chancha iba detras de ellos. ¡Adiós! 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 En una de las casas del barrio les abrieron la puerta y los tres se desmayaron al entrar. Inmediatamente cerraron la puerta y afuera se escuchó que la chancha tocaba con las patas. Todos los de la casa se pusieron a rezar mientras buscaban algo para darle a los desmayados, quienes poco a poco volvieron a la realidad. Y con una gran calentura, el incrédulo fue el primero en hablar. No, no, yo no, no, nunca más vuelvo a decir que los fantasmas no existen, pero, ¿cómo volví a la ley? ¡Yo se lo dije, pero se burlaron de mí! ¡Ay, que Dios nos proteja! Yo desde mañana comienzo en la iglesia todos los días, señor, por esta vez te lo juro. La noticia de lo sucedido a los amigos corrió por toda la ciudad. La gente temerosa cerraba sus puertas a medianoche. Y las mujeres que tenían recién nacidos los bañaban con agua bendita por la noche y les colocaban crucifijos sobre la ropa y en las almohadas también medallas, así como en las cabeceras de la cama. ¡Ni quiera Dios que vaya a venir aquí a esa chancha! Por eso tengo protegido a mi muchachito, bien protegido. Mira, yo les oí decir que esa chancha endemoniada anda recorriendo todos los barrios. Yo había oído hablar de ella, pero nunca me imaginé que le saliera a esos hombres. Bueno, los tres son amigos míos. Me contaban que la borrachera se les fue del primer momento que la oyeron hablar y que lanzó más... unas como... como siniestras carcajadas. ¡Ni quiera Dios! Yo me muero a mí mismo por un susto de esos. La oyeron cuando dijo claramente que venía de comerse un recién nacido. ¡Que Dios nos ampare, que nos muerde! ¡Porque nuestro hijo apenas tiene tres días de nacerlo! Le pusiste agua bendita, ¿verdad? Sí, hombre, y las hojitas que me mandó mi mamá, que según ella se encargan de correr a los malos espíritus. Hay que poner un ajo pelado sobre la mesa y otro detrás de la puerta. ¡Ahí no hay mal espíritu que entre a una casa! ¡Debemos de tomar todas las precauciones! ¡Claro, claro que sí! Pero principalmente, yo... yo se lo encargo a mi Diosito, que me lo proteja mucho. Bueno, mejor acostémonos que ahí está. Sí, mi amor. Pongamos el niño en mi... ¡¿Qué? ¿O te iba a decir? ¿Te encargas de... de apagar la luz? Sí, sí. Aquella joven pareja había tomado todas las precauciones para evitar que los malos espíritus que rondaban la ciudad de Comayagua se alejaran de su hogar. Cuando el viejo reloj de la catedral daba las doce campanadas, el matrimonio escuchó que por las enceleradas calles se explicaban los pasos del terrible animal. ¡Dios mío! ¡Es la chaca! ¡Cállate! 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 ¡Como... como que se paró en la puerta! ¡Está dañando la puerta! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡Miedo! ¡Voy a encender la luz! ¡Y voy a tener listo el machete! El hombre encendió un viejo candil, tomó el machete y se puso a esperar detrás de la puerta. El animal al verse descubierto, optó por retirarse de luz. ¡Ay! ¡Gracias a Dios que ya se va! ¡Jamás lo hubiera dejado entrar! ¡Primero me muero yo que mi hijo! ¡Así! ¡Así deja encendida la luz por favor! ¡Qué lindo el niño! ¡Está bien dormidito! ¡Ay! ¡Es muy lindo! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Diosito! ¡Me lo está protegiendo mi muchachito! Voy a ver qué se puede hacer para darle más protección. Mañana voy a ir donde doña Azucena. Sí. Esa viejita sabe muchas cosas. ¡Ay! ¡Me la saludas! ¡Porque ya días que no la veo! ¡Pues! ¡Mejor durmamos para que no se vaya a despertar el niño! ¡Sí! Pero esa misma noche la chanta se fue para el barrio San Sebastián en Comayagua. Cuentan que se metió en un solar. ¡Ay! Luego abrió con sus patas la puerta de una cocina y por ahí se metió. Al día siguiente se escuchaban llantos en aquella casa. ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pobre mujer! Dicen que anoche la chancha endemoniada se metió por la cocina y la llevó a una niña de tres días de nacida pobrecita. Con aquella noticia que corrió. Le pusiste agua bendita ¿verdad? Sí hombre y las hojitas que me mandó mi mamá. Que según ella se encargan de correr a los malos espíritus. Hay que poner un ajo pelado sobre la mesa y otro detrás de la puerta. Ahí no hay mal espíritu que entre a una casa. Debemos de tomar todas las precauciones. Claro, claro que sí, pero principalmente yo se lo encargo a mi diosito que me lo proteja mucho. Sí, sí, sí. Bueno, mejor acostémonos que ahí está. Sí mi amor, pongamos el niño en miedo. ¿Qué? Eso te iba a decir. ¿Te encargas de apagar la luz? Sí, sí. Aquella joven pareja había tomado todas las precauciones para evitar que los malos espíritus que rondaban la ciudad de Comayagua se alejaran de su hogar. Cuando el viejo reloj de la catedral daba las doce campanadas, el matrimonio escuchó que por las enceleradas calles se explicaban los pasos del terrible animal. ¡Dios mío! ¡Es la chaca! ¡Cállate, cállate! ¿Cómo, cómo que se paró en la puerta? ¡Está dañando la puerta! ¡No tengas miedo, no tengas miedo! ¿Miedo? Voy a encender la luz. Voy a tener listo el machete. El hombre encendió un viejo candil, tomó el machete y se puso a esperar detrás de la puerta. El animal, al verse descubierto, optó por retirarse de luz. ¡Ay! ¡Gracias a Dios que ya se va! ¡Jamás lo hubiera dejado entrar! ¡Primero me muero yo que mi hijo! ¡Así! ¡Así deja encendida la luz, por favor! ¡Que no se vio en la ciudad de Comayagua! ¡Hoy presentamos... La Chancha! Todo comenzó en el barrio arriba de Comayagua cuando unos jóvenes salieron de una cantina medio borrachos. Uno de ellos decía... ¡Hombre, qué rico el tío Pablo! ¡No te jodido! ¿Y es lo que dicen que sale manzana de Comayagua? Están locos, ¿verdad? ¿Qué le puedo decir una cosa? ¡No le tengo miedo a nada, joven! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dejen de hablar brutadas, hombre! ¡Que por esta calle! ¡Que sale una papada! ¡Jejeje! Es que vos no te dicen que caen manzana, ¿verdad? ¡Jeje! ¡Yo le oí a los vecinos que el otro día le estaban dando de beber agua de ruda a un muchacho! ¡Que se llama... ¡Anibal! ¡Jeje! ¡No lo he asado! ¡Ware! ¡Bueno! ¡Pero! 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 Dice que iba por... por esta misma calle cuando les sale un tempatro! ¡No hombre! Es que la gente se imagina cosas y por eso ven diablo sin calzones. ¡Jeje! ¡Pero! 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 ¡Que se ha muy ruta a tu gana! ¡Jeje! ¡Jeje! Y precisamente la gente se está hostigio, es que le sale a los mauzos a la gente. Yo les digo lo que la gente me estaba comentando. Además de ese muchacho, solamente con nadie. Mejor hicémonos el otro mexicano. Ah, esto antes traíste luego a usted, ¿verdad? ¡Eh! ¡Claro! ¡Claro, hombre! ¡Aquí le hacen la bolsa para que... ¡Pasamos! 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 Sí, se acabaron el perito... ¡Ohhhh! ¡Que me chamadas de los periódicos! ¡Porte Kathleen de Pierre Lovelander! ¡Cómo.... Pero se me parezca más inteligente. Cielo. ¿Qué decir vos? No. ¿Para mí que no lo anima? Sí, vos inteligente. Tenga, que le volte un saldo por parte, ¿está bien? ¡Ah, chancita! ¿Y de dónde venís? De comer recién nacido. Los tres amigos se quedaron helados. Luego la chancha comenzó a dar vuelta riéndose como gente. A los hombres se les fue la borrachera y corrieron como almas que se lleva el diablo. Pero la chancha iba detrás de ellos. ¡Alginio, abre la puerta! ¡Aplausos! ¡Alginio! ¡No me perdieron! ¡Abran! ¡Abran! En una de las casas del parrio les abrieron la puerta... y los tres se desmayaron al entrar. Inmediatamente cerraron la puerta y afuera se escuchó que la chanta tocaba con las patas. ¡Ajá, mi marido, muchísima! ¡Vamos a repasar y caer en su vestido, marido! Todos los de la casa se pusieron a rezar mientras buscaban algo para darle a los desmayados, quienes poco a poco volvieron a la realidad. Y con una gran calentura, el incrédulo fue el primero en hablar. No, 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 yo no, no, ajá, nunca más vuelvo a decir que los fantasmas no existen, pero como volví a la ley. ¡No, yo se lo dije, pero se burlaron de mí! ¡Ay, que Dios nos proteja! Yo desde mañana comienzo a ir a la iglesia todos los días, señor, por eso te lo juro. La noticia de lo sucedido a los amigos corrió por toda la ciudad. La gente temerosa cerraba sus puertas a medianoche y las mujeres que tenían recién nacidos los bañaban con agua bendita por la noche y les colocaban crucifijos sobre la ropa y en las almohadas también medallas, así como las cabeceras de la cama. ¡Niquiera Dios que vaya a venir aquí a esa chancha! Por eso tengo protegido a mi muchachito, bien protegido. Mira, yo les oí decir que esa chancha endemoniada anda recorriendo todos los barrios. Yo había oído hablar de ella, pero nunca me imaginé que le saliera a esos hombres. Bueno, los tres son amigos míos. Me contaban que la borrachera se les fue del primer momento que la oyeron hablar y que lanzó más, unas como, como siniestras carcajadas. ¡Niquiera Dios! Yo me muero a mí mismo con un susto de eso. La oyeron cuando dijo claramente que venía de comerse un recién nacido. ¡Que Dios nos, nos ampare, que nos guarde! Porque nuestro hijo apenas tiene tres días de nacer. ¡No dejaré! ¡No es justicia ojo que pasa! ¡Me da dechame! ¡No se lo vayas a tomar todo, que vos nos tracos hombre! ¡No te preocupes hombre! ¡No me preocupes hombre! ¿Qué quiere ser mentido no es cosa? ¿Qué pasó? Que nos traje los chicharrones en la bolsa por si, ¡же! Papo ya parecemos estanco ambulante. ¡Pasame yo esos bravitos vos! ¡Dios compadro! Los amigos detectaron el acera de una casa vecina para seguir bebiendo. Y como era la medianoche, nadie pasaba por ahí. Escucharon que por la calle oscura se acercaba alguien. ¿Y cómo quería pasar? No hombre, no son pasos de gente. Son como los cascos de un animal que fue en el lunes. Cállese, cállese para escuchar. Cállese, cállese. En efecto no era una persona. Sonaban como diminutos cascos que se aproximaban hacia ellos. Las sombras de la noche no los dejaban ver bien. Hasta que aquello se aproximó a la luz. ¡Eh! ¡No, fríenme usted! Ya, ya, ya me estaban poniendo miedo, ¿no? ¿Qué es un chancho? ¡No quedan los fríos, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡No importe, por lo menos vamos a ver tú, porque me da los fríos, y me da los fríos, y me da los fríos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ese, ese no es un chancho! ¿Por qué, un machado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, hombre, es un alcalde! ¡Ja, ja, ja!